a empeñones, ¿no? Padrino ha pasado ya a la historia, no universal, porque a tanto no llega, pero venezolana de la infamia, ¿no? Como han pasado también estos dos caballeros, Cabello y su lugarteniente... su lugarteniente leal, dócil, sumiso, casi diría baboso, Carreño. Que no es el autor del manual de Carreño, ¿no? Porque este Carreño es maleducado, es grosero. Los dos, y yo no sé por qué, quizás estaban alicorados, ¿no? Quizás salían de un meretricio, de una cantina y tenían la testosterona elevada. Quizás querían disuadir a los invasores de Venezuela y entonces querían hacer alarde de una virilidad, de un machismo, ¿no? Frente a sus apandillados, se pusieron a hacer ejercicios militares. Los dos no están en buena condición física, yo tampoco, desde luego, pero yo no me atrevería a hacer lo que ellos hicieron el pasado fin de semana. Y lo hicieron a expensas, claro, de su propia reputación, porque la gente que grababa esto y lo veía tenía que contener la risa, ¿no? Primero saltaron entre neumáticos, ya lo verán ustedes, no era fácil. Luego se colgaron de una soga, muchos no alcanzaron a trepar. Y después siguieron haciendo cosas raras, por ejemplo, reptar entre el fango. Miren ustedes, por favor. Son un esperpento, son un adefesio, ¿no? ¿No advierten de que están haciendo el ridículo? Todo el mundo se ríe de ellos. Si lo que quieren es demostrar que están listos para ir a la guerra, no lo consiguen. Si lo que quieren es insuflar miedo en el adversario, me temo que fracasan. Porque luego de saltar y colgarse de una soga y arrastrarse un poquito, y la verdad, dar lástima, es un espectáculo que convoca casi a la ternura, ¿no? Dice, este par de gordos, ridículos, ladrones, ¿qué hacen arrastrándose por el barro? ¿A quién quieren impresionar, por el amor de Dios? La gente que los está grabando se ríe de ellos. Y entonces luego continúan con estos ejercicios tan improbables e inútiles. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go, hum. Por Dios, Carreño, Carreño de camuflaje, saltando una valla y cayendo sobre un trigo, una paja, un pesebre navideño. Esa cosa... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque tienen que reflexionar, ¿no? La mente están haciendo el ridículo. Luego ponen esta musiquilla fiebrada, esta tonadilla como carnavalesca. Yankee, go home, gringo, go home, ya se fueron, pero hace 20 años se fueron todos los yankees. No hay uno. La embajada está cerrada. Es un espacio afantasmado. No están ni los gatos ahí, ni los gatos techeros. Ya se fueron hace mucho tiempo y no quieren regresar. El problema que tengo yo es que no hay manera de convencerlos para que entren un ratito. Un ratito. Como entraron a Panamá en el año 89, entraron un mes y una semana y sacaron al dictador a cara de piña noriega. No, no, ya no quieren entrar. O sea que no hace falta echarlos. Ya se fueron, ¿no? Y lo cierto es que haciendo estos ejercicios provocan la comprensible hilaridad mundial. Entre tanto, el embajador Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, dicen que Trump está un poco enfadado con él, le reprocha que Bolton quiere arrinconarlo y llevarlo a una guerra, ya sea en Venezuela o en Irán. Bolton dice que la presencia de los rusos en Venezuela, que por otra parte es muy marginal, resulta del todo inaceptable.